Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina Comerche Vamos a preparar hoy unos aldres rellenos de champiñones, de calabacín, bacon, en fin Vamos a hacer un rellenito muy rico en la sartén y luego vamos a rellenar nuestra masa dos aldres Vamos a empezar con la elaboración Bueno, lo primero que vamos a hacer, como yo digo, es quitarle la peluca al puerro Vamos a arreglarlo un poquito, ¿eh? Así, le hacemos un cortecito y le quitamos la primera capita, como ya sabéis Ahora lo pasamos por un poquito de agua Ahí Y ya lo tenemos limpito Ahora vamos a trocearlo Vamos a partirlo por la mitad Así Y vamos a trocearlo Vamos a picarlo así finito Es un relleno muy rico Y con el hojaldre queda espectacular Otra idea más para nuestra mesa que os doy Cosita baratita Que el champiñón no está muy caro Un calabacín, un pimientito, en fin Cosita asequible que luego nos juntamos mucho Y al final cuando acaba la navidad te ha gastado en dinero No, 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 se puede comer rico y baratito Bueno, pues ya tenemos nuestro puerro partidito Vamos a reservar Bueno, vamos a partir nuestra cebolla Yo estoy utilizando cebolla nueva ¿Eh? Los ramilletitos estos que vienen de tres Que vienen con una gomita cogida las tres Cebollita nueva Me gusta mucho esta cebolla porque es muy blanquita Que está muy rica de sabor ¿Eh? Bueno, por ahí una mitad Y ahora la otra mitad Que la vamos a apañar a mismo tiempo Así Vamos a partirla Y ya tendríamos nuestra cebollita también lista Que también la vamos a apartar ¿Vale? La vamos a reservar Y vamos a seguir partiendo las verduritas Nuestro pimentito rojo Vamos a partirlo también Así Lo partimos en tirita Ahí Y ahí Y ahora Lo vamos a partir así en trocitos Un sofritito super rico Y ya os digo Ahora con el bacon y todo Y los champiñones Y el calabacín Queda estupendo Estupendo El calabacín Igual cortamos los dos tallitos ¿Eh? De fuera De las puntas Las dos puntitas Como yo digo Y Le quitamos así Unas poquitas De piel Y ahora Lo vamos a trocar Vamos a picarlo También así A rodajita Que hojandre tan rico De verdad Ya veréis ahora Que bonito Lo vamos a preparar Va a quedar muy bonito Para nuestra mesa Aparte de rico Va a quedar Muy bonito Así Ya lo tenemos Bueno Aquí tengo el bacon Son lonchitas ¿Veis? Lo que he hecho Es ponerlas Todas Una encima de otra Para cortarlas Todas a la vez ¿Eh? Ahora le pego Un cortecito Aquí en el centro ¿Eh? A todas ¿Veis? Y ahora Las cogemos así En manojitos Como yo digo Y lo empezamos A picar ¿Veis? Así que bien queda Y que rapidito Las partimos todas Para nuestra lonchita Por lonchita ¿Veis? A ver si Tamañito así Y ahora cuando las hacemos En la sartén Pues ya se separan Todas Con la grasita Que lleva el bacon Bueno Pues ya tendríamos También preparado Nuestro bacon Bueno Perolito al fuego Encendemos Nuestra candela Vamos allá Echamos Un chorroncito De aceite De oliva Ahí va Vamos a dejar Que se caliente Y vamos a empezar A hallar Nuestro Nuestras verduritas ¿Eh? Y mientras tanto Que se frían Las verduritas Yo voy a arreglar Los champiñones Que tengo aquí Una bandejita ¿Eh? Y lo vamos a partir A lonchita También A las rodajitas Bueno Pues lo primero Que vamos allá Es nuestra cebollita Así Cebollita Ahora vamos allá Ahora vamos allá El puerro Y vamos allá También Nuestro pimiento rojo Vamos a mezclarlo Un poquito Y vamos a dejar Que se sofría Le vamos allá Un poquito De sal Y le voy allá Un poquito De pimienta Vamos allá Vamos allá Vamos a darle un meneíto Que vaya para acá Esos frititos más ricos Oye Bueno Ya está esto casi El relleno Lo podéis preparar Un par de días O tres antes Y dejarlo en el frigo En una fiambrelita Metía en el frigo Y dos o tres días Antes de utilizarlo Ya sabéis El día que lo vayáis a utilizar Lo sacáis Lo metéis Lo hacéis O sea Ponéis el hojaldre Lo rellenáis Y eso Conquitáis Ese día Porque esto Lo más entretenido Que tiene Que no tiene nada Tampoco Pero bueno Corta las verduritas Pero ya os digo Que podéis prepararlo Un par de días Antes o tres Dejadlo en el frigo Y el día que tal Abrimos nuestra masita De hojaldre Lo rellenamos Y estupendamente He quedado Exactamente igual Que el primer Y al revés Relleno más bueno Porque coge más saborcito Bueno Le hemos añadido El calabacín Voy a cortar Los champiñones A las rodajitas Y esto lo vamos a mochar también Que bien huele esto ya Que rico Bueno Vamos a echarle Nuestro champiñón Ahí Y ahí Aquí se ha colado Aquí se ha colado Un cabezoncillo entero Venga Vamos a cortarlo Ahí Vamos a moverlo Que rico Ahora esto Merma mucho Ya lo sabéis El champiñón Aburta mucho Y el calabacín Y todo Pero ahora Esto va para abajo Que rico Que bueno Encantado Bueno Vamos a dejarlo Un poquito Ahí Y continuamos Le voy a hallar Un dientecito De ajo Picadito Vamos a picarlo Y le vamos a un dientecito De ajo Ahora vamos a esperar Que se evapore Bastante bien Para borracharle Nuestro bacon Bueno Ya le vamos a Un dientecito De ajo Y también le da Un poquecito Muy bien Y vamos a dejar Que siga estriendo Le vamos a Un poquito De tomate Triturado ¿Vale? Tomate de lata Tomate triturado Vamos Tomate natural Triturado Vamos a moverlo Y lo dejamos Que siga Friéndose Mirad Que ricura De verdad Que costa Más exquisita Por favor Vamos A echarle El bacon Venga Oh Que rico Que rico Con el bacon Ya Vamos Apague Vámonos Señores Que maravilla Ya Que de verdurita Y ahora Con el bacon Bueno Bueno Ya agrega Antes un poquito De sal Ahora ya Tenéis que ir Vigilando Luego ya Cuando Casi esté listo Lo probáis De sal Para ver Si le falta Le sobra Si le sobra Malo Puse cuidadito A la hora De echar La sal Ven Así Poquito a poco Con alegría Con amor Y salen Las cosas Para chuparse Los dedos Vamos a darle Un chorreoncito De vino blanco Manzanilla Estoy utilizando De Sanlúcar De Barrameda De mi tierra De Baronadillo Vamos a darle Un meneito Que bien huele Esto Por Dios De verdad Que cosa Tan rica Tan baratita Que ricura Padrecura Como dice Mi hermano Eduardo Del canal Harry Sanlúcar Eh Que ricura Padrecura Me dice Oh Que arte Tiene Ahí Vamos a dejarlo Un poquito Y pa'lante Bueno Mirad Yo le he bajado La candela Y lo he tapado Con una tapadera Eh Y mirad Como está ya La verdurita Eh Ahora Vamos a echarle La nata Ya sabéis Que os dejo Las cantidades Debajo De la descripción Del vídeo ¿Vale? Ahí Nuestra nata Vamos a subirle Un poquito Ahí Y vamos a mezclar Mirad Que maravilla Por favor Que cosa Tan rica Mira Ya le ha faltado La nata Para ya terminar Vamos Que espectacular De verdad Que relleno Tan rico Tan fácil De preparar Y ya os digo Dejarlo preparadito Un par de días Antes En una fiambrera En el frigo Y os olvidáis Ya está Y el día Que lo vayáis A utilizar Y abréis Vuestro tape Rellenáis El hojardrito Y os quitáis De complicaciones Venga Vamos a dejarlo Un poquito más Vamos a probarlo De sal Y vemos A ver Como está Bueno Mirad Como ha quedado Hay que esperar Que reduzca Todo el líquido Para que no se nos moje Nuestro hojardre ¿Vale? Mirad Como una consistencia Así Como la que estáis viendo Tiene que quedar Ahora Lo que vamos a hacer Es apartarlo Y dejarlo que se enfríe Una vez frío Entonces Rellenamos Nuestra masa De hojardre Bueno Pues tenemos Nuestra masa De hojardre Como veis Ya la he abierto Y ahora Vamos a ponerle El rellenito ¿Eh? Así Vamos a ponerla Todo el rellenito Que rico el relleno No os podéis ni imaginar Oh Que cosa más rica De verdad Riquísimo Vamos a ponerlo Por todos los laditos Ya tenemos Todo nuestro relleno Extendido En la masa Y ahora Le vamos a poner Queso Queso rallado Estoy utilizando Cuatro quesos Vamos a ponerlo Así Por todos los hititos ¿Eh? Así Y ahora Le voy a poner Mozzarella rallada Ahí Bien de quesito Estupendo Estupendo Bueno Pues tenemos aquí Nuestra segunda base Nuestra segunda masa De hojardre Que es la que va a cubrir La otra del relleno Entonces Mirad Vamos a hacerle Unos cortecitos Así ¿Eh? Como haciendo Unas puntadas De costura Así Vamos quitando Así Dejando un huequecito En el centro ¿Eh? Mirad Y luego Cuando ya la pongamos Encima Pues va a quedar Muy bonita ¿Eh? Mirad Que fácil ¿Eh? Así Vamos haciendo Todos los cortecitos Hasta llegar Al final De la masa Bueno Pues como veis Ya la tendríamos lista ¿Veis? Entre cortecito Un hueco Cortecito Otro hueco Entre cortecito Y cortecito Un hueco ¿Eh? Bueno Pues ahora Vamos a coger La masa del relleno Bueno Aquí tenemos La masita Del relleno Ahora Con mucho cuidado Vamos a coger La otra ¿Eh? Mirad Y la vamos a colocar Encimita Así Vamos a Intentar Colocarla Encimita Justamente De la otra ¿Vale? ¿Eh? Y ahora Pues la cerramos Por todos sus laditos Bueno Y ahora Mirad Estoy haciéndole El bordecito ¿Vale? Así Para que queden Las dos Completamente unidas Y no se salga Nuestro relleno Así Así Vamos a ir terminando Este ladito También Hasta cerrarla Completamente Entera Así Y ya la tendríamos Completamente Cerrada ¿Eh? Mirad Que bonita Que ha quedado Ahora Vamos a batir Un huevo Y vamos a pincelar Por encima Bueno Pues ya tenemos El huevo batido Y ahora Vamos a pincelar Por encimita Así Mirad Que maravilla Para nuestra mesa De navidad Que cosa Tan rica Tan original Tan bonita Para la mesa Para la mesa Que se note Que sea un día Distinto Diferente Bueno Pues vamos a pincelarla Entera Y continuamos Bueno Pues ya la tenemos Terminadita Bueno Terminada Está cruda Pero bueno Medio cruda Medio cruda Ya la hemos pincelado Con el huevo Mi horno Está precalentado A 200 grados La vamos a meter Parte de arriba Parte de abajo Y en 15 minutos 17 18 minutos Por ahí De 15 a 18 minutos La tendremos lista Bueno vamos Eso se ve En el momento Que tengamos el hojaldre Que lo veamos Que está Para afuera Ya os digo De 15 a 18 minutos Y está lista Venga Vamos a meterla En el horno Pues ya Lo tenemos Terminado Lo hemos sacado Del horno Y mirad Que maravilla Lo he tenido 18 minutos No me gusta Decir el tiempo Porque ya sabéis Que el horno Cada uno Depende Del horno Que sea Las temperaturas Varian un poquito Mirad Que maravilla Que delicia Espero Que os haya servido Y que os haya Dado una buena idea Para vuestra mesa Porque la verdad Es que está Exquisito Y mirad Que presentación Tan bonita Vamos a partir Vamos a partir Una cuñita Para ver Como queda Por dentro Bueno Vamos a cortar Así Mirad Crujientito De los Aldres Que es rico Así Vamos a cortar Bien Con el quesito Bueno 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 Que maravilla Que maravilla De verdad Que maravilla Mirad Que cosa Tan exquisita Mirad El rellenito Por dentro Bueno 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 Que maravilla Que maravilla De verdad Lo he puesto En un platito Mirad Que delicia Que cosa Tan rica Espectacular Vamos Bueno Espero que os haya gustado Que os haya ayudado Que os haya ayudado Para esta mesa De navidad Que sea algo diferente Pero económico Que no sea tan carito Y nada Muchísimas gracias A todos Y feliz navidad Un besito muy grande ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?